Estamos en la isla Pingüino, Mar Argentino. En este momento estamos mirando hacia el este. Vamos a ver una vista general de esta reserva natural que se encuentra a 45 minutos de navegación de Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz. Estamos al frente del norte y en este giro vemos el continente a 3, 4 kilómetros aproximadamente de estas islas. Como verán es una isla totalmente rocosa que contiene y da vida a los pingüinos de penacho amarillo, pingüinos magallánicos, aves albatros, petreles, gaviotines y todo esto coronado por el faro inaugurado en 1903. Un lugar increíble.